Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog 3D, no sé cómo llamarlo a esto pero la cosa es que os dije que en la nueva etapa de tutoriales que iba a traer, pues uno de esos tutoriales iba a ser el cómo hago mis modelos, el workflow que llevo y cualquier pregunta que tengáis vosotros, pues os puedo traer en otro vídeo pero todo relacionado con los modelos que hago, así pues podemos aplicar la teoría pues a una práctica real, ¿vale? que es un modelo mío en este caso, entonces hoy voy a enseñar cómo va el modelo, bueno, no, cómo va no cómo ha terminado el modelo de Batman que visteis hace unos días que subí y que terminé entonces voy a enseñar todo el proceso, o sea, el proceso en el sentido de que con unas imágenes y con el modelo y tal para que veáis un poco y os explique lo que he hecho en cada paso y así a ver si resuelvo ciertas dudas del workflow que he usado, ¿vale? también decir que el workflow que he usado aquí no es que usen todos los modelos porque cada modelo es como distinto y voy cambiando ciertas cosas en cada uno de ellos, pero bueno, intentaré traer uno de estos vídeos si os gusta, claro si no os gusta pues nada, pero si os gusta intentaré traer uno de estos vídeos cada vez que haga un modelo así explicando si he cambiado algo, bueno, para que veáis un poquito, ¿no? entonces, pues bueno, que sepáis eso, que hoy vamos a ver esto y tengo otra noticia también y es que ya os dije que cuando terminase este modelo, el Batman iba a empezar con el curso anatomía, muchos me diréis, los que me seguís desde hace ya un tiempo que iba a hacerlo con otros modelos que ya he terminado pero decidí por un tema que es sorpresa, ¿vale? no puedo desvelarlo, ¿vale? pero es sorpresa y además, bueno, ya os comentaré, pero que sepáis, estar atentos por favor a las redes sociales por ejemplo en Instagram voy subiendo el cómo voy con el personaje, cómo voy haciéndolo y cuando lance el curso, ¿vale? cuando lo lance, he pensado en hacer una oferta seriamente especial para vosotros, para los que me seguís, ¿vale? y vendrá con una sorpresa que os va a gustar seguramente bastante, bastante entonces, pues bueno, que sin más, que sigáis un poco atentos ya avisaré cuando saque, o sea, no voy a sacar ahí de golpe y voy a quitar la oferta de golpe y tal no, pero bueno, dejaré un tiempo la oferta pero la sorpresa que comento, que no puedo comentar es eso que quiero daros a los que, a los primeros que os inscribáis, ¿vale? así que, bueno, manteneros atentos, pero yo estoy súper, súper ilusionado y bueno, para que veáis un poquito, vamos a, un momentito que tengo aquí mil cosas vamos a ver un poquito cómo va el, ahí está, ¿vale? pues vamos en este punto para, avisaos, estoy, bueno, empecé a ir a hacer el modelo pues he trabajado unos ratitos, ¿vale? y vamos en este punto del modelo entonces, como veis, pues ya hemos hecho un blocking un poquito de las manos un blocking de la cabeza, bueno, de la estructura de la cabeza, de las proporciones y tal pues bueno, del cuerpo, también los pies, los deditos del pie también aunque todavía falta refinar mucho y tal, y terminarlo, por supuesto todavía faltan muchas horas pero, para que veáis un poco en qué estado va de proceso el cuerpo, ¿vale? todo esto lo voy subiendo por Instagram así que si queréis seguirme para ver las historias pues eso, cómo voy con el curso ya os digo, ahora estoy súper centrado con este curso quiero, o sea, no quiero descentrarme con nada más quiero terminar este curso porque muchos, o sea, no sabéis la cantidad de gente que me está preguntando por el curso y claro, yo he retrasado este curso simplemente para para crear, o sea, retrasé el curso anteriormente para crearlo con un modelo específico para el curso porque el modelo anterior que yo había hecho estaba dedicado para otra cosa y como que aproveché el modelo para grabar el curso y también está grabado el modelo, ¿eh? pero me refiero que dije, no, no, voy a hacer con ese regalo especial voy a hacer un modelo dedicado solo al curso y para, bueno, para dar mejor todavía calidad, ¿no? sé que se ha hecho un poco de esperar pero no quiero retrasarlo más quiero terminar bien este modelo quiero terminar bien este cuerpo anatómico quiero hacer un buen curso para que tengáis la mejor calidad posible por un precio súper económico de verdad, va a ser súper económico, ¿eh? de verdad, entonces, pues eso que está en este punto y ahora ya vamos con el Batman que me parece que está por aquí vale, vamos a empezar a ver un poquito no sé si los vídeos o las imágenes que he guardado primero vamos a empezar con los vídeos y vamos a comentar un poco por encima entonces aquí veis un poco la anatomía básica un blocking, bueno, una cosa similar a lo que llevo ahora en el curso como os he enseñado pues que es un blocking de anatomía un poquito como veis pues bueno, todavía está todo muy muy bloqueado, ¿vale? pero bueno, ya se ven un poquito las formas anatómicas, ¿no? entonces, como podéis observar pues está todo un poquito bloqueado todo bastante bien en cuanto a proporciones guay entonces aquí empezamos con con el primer modelo, ¿vale? en pose para ver un poco lo que quería conseguir, ¿no? entonces, como veis es igual que el resultado final pero simplemente estaba probando como veis la base que tenía en mente era una cosa muy distinta de atrás, como veis esa cosa que está saliendo era como una cabeza de bueno de una planta de hiedra venosa de Poison Ivy entonces luego decidí quitarlo porque comía mucho protagonismo al personaje, ¿no? y quería que el personaje fuese el actor protagonista de la figura entonces ahí empecé a dudar y la base pues era como una base de de piedras con un con una alcantarilla por debajo ese hueco es una alcantarilla y tal entonces esa era un poco la idea como veis aquí ya he refinado un poco todo lo que es la la anatomía anterior lo siento por las transiciones a negro, ¿vale? eso luego lo quité pero al principio se me olvidó quitar entonces luego veremos en fotos bien, ¿eh? entonces como veis hemos refinado la anatomía ¿vale? y aquí empecé a crear un poco el concepto de Batman, ¿no? dije a ver ¿qué Batman voy a crear? no sé me inventé un poquito el traje de Batman entonces como veis quería que el logo de Batman fuese una cosa grande que fuese algo también como veis en la parte inferior del logo es muy curvo, ¿vale? y la parte superior es muy anguloso muy recto entonces esa lucha bueno, lucha esa contraposición de recto con curvo me gustaba en el murciélago quería transmitirlo en el murciélago y después tenía pues diseñé un poquito pues quería que fuese un poco clásico y diseñé diseñé los calzoncillos como ves los típicos, ¿no? pero no tan calzoncillos sino que luego por encima iban a ir como otras placas como veis ahí y luego las botas pues un poco la idea de las botas que quería, ¿no? los dedos como veis eran como muy básicos muy muy robots o sea, simplemente los puse ahí para todavía ver cómo se vería y veis un poco la anatomía que que teníamos aquí, ¿no? la capa también la parte de arriba la aquí, ¿vale? como le corté le separé esa parte de la cabeza ¿vale? aquí ya empezamos a ver un poco más las piezas refinadas como veis la bota ya está un poco sacada las piezas y tal a ver un momentito vamos a ir para atrás un momento ¿vale? como veis luego la cara estuve esculpiendo un poco pero son de esos días que dices que haces una cosa y empeoras lo anterior pues fue de esos días con lo que lo que hice es borrar toda la cara y para la siguiente volver a empezar por eso os digo no os preocupéis si un día tenéis malo y tenéis la sensación de que ostras ha quedado peor que antes no pasa nada pues borráis y empezáis de nuevo entonces ahí cambia de nuevo la cara ¿vale? ahí veis todavía era muy bloque en la cara o sea porque tenía expresión y tal y iba a romper por completo pero no sé quería hacerlo un poco entonces los dedos los junté como veis en la mano hice un dynames junté todo el dedo también seguí con el hard surface de las placas de las botas ¿vale? el cinturón empecé a bloquearlo una idea de lo que quería y también ya bloqueé lo que es el logotipo de Batman y un poco las esto las sombreras y lo del pecho ¿vale? para que veáis un poquito la capa sigue siendo un blocking sin más o sea no era otra cosa y luego le hice los cuernos estos ¿vale? y aquí ya empezamos a cambiar un poco la cabeza cambió un poco de rasgos empecé a darle un poco más tonos más serios ¿vale? el depresor del labio le aumenté un poquito de tamaño y eso da como una sensación más más pesada ¿vale? también empecé con los guantes como veis en los guantes y el cinturón a hacer los detalles del cinturón como sería la estructura del cinturón ¿vale? la bota pues seguía igual y seguimos trabajando un poquito en el hard surface y en el diseño del personaje ¿vale? que al final el diseño del personaje es importante entonces aquí cambié un poco la base ¿vale? empecé a trabajar con la base en plan bien pero aquí estaba dudando ¿no? no lo veía había algo que no me gustaba seguía trabajando pero había algo que no me convencía entonces muchas veces cuando diseñamos personajes no es lo mismo coger un concept ya hecho y hacer en 3D que diseñarlo en sí ¿no? porque yo por ejemplo en estas etapas borraba mucho cambiaba de idea estaba todo el rato como pensando que podía ir bien con el Batman ¿no? aquí empecé bueno seguí un poco aunque estaba sin no sé había algo que todavía no me convencía pero como veis el bicho ese como que le iba a comer tal entonces veis un poco la estructura que quería buscar ¿no? aquí se ve un poquito mejor y aquí ya empecé un poco a darle la expresión de la cara como os he dicho iba a romperlo por completo pero le empecé a dar un poco la expresión y también hice los dientes por cierto para el que pregunte todo es desde cero o sea todos son esferas no son dientes cogidos de otros proyectos ni mucho menos todos son desde cero ¿vale? aquí lo que hice es borrar todos los objetos que tenía por encima del cuerpo que muchos diréis joder ¿pero para qué hacer si borras? simplemente son sketches rápidos para ver cómo queda que luego vas a borrar porque al final vas a reesculpir el cuerpo un poco y vas a hacer de nuevo en plan bien ¿no? pero por eso digo por ejemplo mirad los calzoncillos como veis ahora están por encima en vez de que la placa estuviese por encima y las botas por ejemplo ya están más terminadas sí están más terminadas entonces aquí ya diseñé con un polypaint sin más o sea en vez de hacer placas pues pinté un poco por encima y le creé la expresión de la cara como podéis ver ahí en la imagen ¿vale? entonces ahora veréis que cerré las manos que aproveché para cerrar ya que las dos manos eran manos cerradas aproveché la simetría para cerrar las manos si no pues tenía que hacer dos veces ¿no? entonces no reesculpí con simetría pero sí que cerré aproveché para cerrar las manos con simetría ahí aproveché también para en la base seguir trabajando en la base como veis ahí y bueno retoqué cuatro cositas que que bueno era simplemente para adelantar un poquito ¿vale? como veis entonces aquí es cuando posee el personaje como veis como podéis ver ahora cuando haga la vuelta las piernas el cuello todo está destrozado o sea está totalmente destrozado pero no pasa nada nunca busquéis y más en este tipo de personajes porque un personaje que está de pie con un pie adelantado y un brazo así un poquito movido no pasa nada no se estropea pero una pose muy exagerada como podía ser esta se va a romper por completo entonces no busquéis la perfección absoluta en el anterior modelo en el pose de A porque después vais a romperlo por completo y vais a tener que reesculpir entonces como podéis ver aquí pues fijaros el cuello espera un momentito vamos a vamos a volver a ese punto a ver fijaros el cuello ahí ahí ¿vale? fijaros lo roto que está pero tranquilos no pasa nada ¿vale? no os preocupéis por eso porque tenéis que reesculpir o sed conscientes por lo menos que tenéis que reesculpir no penséis que a la primera va a salir ahí todo perfecto fijaros ahí tenía en el culo un agujero chaval que me salía por el paquete ahí madre mía me di cuenta tarde de eso pero bueno ya lo arreglé más adelante y de hecho joder luego hice ZRMS y todo y no me di cuenta de nada y cuando ya al rato del ZRMS y todo eso me di cuenta que tenía un agujero en el culo y mira que era claro el agujero no sé por qué no me di cuenta no entiendo pero bueno ya veis ahí que está todo muy roto fijaros la pierna también el brazo bueno el hombro por atrás también está bastante roto y aquí reesculpimos fijaros la pierna ahí como el ratón se ve si bien aquí fijaros como hemos arreglado hemos hecho la anatomía hemos esculpido aquí la anatomía vale la espalda también fijaros el cuello que hemos reesculpido toda la pierna vale el agujero sigue ahí yo sin darme cuenta aquí nos falta reesculpir todavía pero ya veis esto todo todo el dorsal todo está reesculpido con lo que me pinta un poco mejor vale aquí seguimos reesculpiendo lo mismo o sea seguimos reesculpiendo y empezamos a añadir ah mira ahí el culo está arreglado vale entonces reesculpimos todo y añadimos esta cabeza vale para probar quería hacer algo como monstruoso con muchos ojos y tal entonces simplemente hice una cabeza para probar a ver como como iba vale y le subí los ladrillos como que estaba apoyando ahí y como que fue como una explosión sabes como un aterrizaje fuerte vale entonces aquí quería hacer una hiedra cogiendo un murciélago vale si eso es un murciélago como podéis observar ahí con dos orejas bien bonitos bien bonitas orejas entonces como veis el cuerpo pues iba adelantando un poquito vale y seguimos aquí la capa esto es una de las cosas que no sé si si queréis en un próximo tutorial ya digo si queréis algo en concreto que enseñe pues os hago un tutorial en concreto he guardado algunas partes vale entonces por ejemplo la capa he guardado el proceso de la capa si queréis un día que os enseñe como he hecho pues ya veis esta vez he hecho de forma poligonal bueno realmente no es que es curioso porque al principio lo hice de forma poligonal funciona genial esta forma de hecho las siguientes veces seguramente la haré de esta forma pero después fui cambiando de capa mil veces pero mil veces hasta que llegué a la última y justo la última la hice esculpiendo así que empecé así pero al final acabé de otra forma ya lo veréis entonces como veis la base también la he trabajado he cambiado de concepto de base ya no es ese hexágono que teníamos sino que ya es algo circular estaba dudando le he quitado ya la cabeza de atrás de la hiedra sigue el murciélago por ahí como veis si que tenía más claro lo que la pierna trasera estaba cogido como por una por una hiedra de esas y la o sea la derecha por una hiedra y la izquierda estaba como cogido así como dando vuelta alrededor del de la de la pierna también veréis que en la en la parte derecha o sea en el antebrazo de derecho le he puesto como una especie de cintas porque quería dije lo que voy a hacer es que batman esté combatiendo pero en un estado ya de que está un poco dañado entonces como que tenía roto eso y se tuvo que atar ahí un como cinta y tal no cinta sino como se llama bueno si ya me entendéis como una venda como para sujetar ¿sabes? entonces le puse eso y seguimos trabajando la anatomía siempre entonces empecé a dibujar un poquito las hiedras en la base como veis cuando hago cosas de estas no es que eso es una chapuza pero simplemente es para yo en la mente decir esto funcionaría no funcionaría sigo por aquí no sigo por aquí vale entonces muchas veces cuando me veáis a hacer cosas raras de estas vale que sepáis que no es ni por asomo la versión final o sea es simplemente yo para mi cabeza a ver si cuela o esas cosas esos cilindros que hay ahí son tuberías vale que quería meter ahí en la base y simplemente pues bueno estaba probando aquí ya empezamos a meter más cosillas la base la cambié por completo sigue la tubería grande como veis ahí porque tenía una obsesión de que este trabajo tenía que tener una tubería pasando ahí en la base no sé por qué claro esta figura vale que muchos preguntáis llevo llevo dos años ahí en mente con esta figura y cuando la empecé hace dos años bueno ya os comenté en otros vídeos y otras movidas vale pero pasé una etapa bastante bastante jodida pero muy muy jodida yo creo que la peor de mi vida vale ya sabéis por qué los que los que esto los que estuvisteis en aquella época si no bueno hay vídeos por ahí explicando por aquella época pues bueno pasé mala época y justo tocó de alguna forma me tocó el mayor bajón de todos o sea vino el mayor bajón meses después de lo que ocurrió vale bueno que si no ya os digo que murió mi abuela vale hace dos años y pico y bueno durante unos meses estuve bastante triste vale bastante jodido bajón desmotivado tal pero seguía trabajando y seguía trabajando sacando trabajos y todas estas cosas aunque sin ganas pero me obligaba un poco a sacar trabajos pero resulta que no sé por qué cuando llegó este batman vale me pegó o sea empecé a trabajar y al segundo día que estaba trabajando además me acuerdo que estaba viendo el batman es que me da mucha gracia pensar en algunas cosas como pasa las cosas por tu mente no y estaba pensando en este batman y yo antes al principio siempre que empezaba a encajar los volúmenes luego cuando ya los trabajaba pues ya eran otra cosa pero siempre al principio me costaba encajar un poco los volúmenes y siempre hacía un poco a las personas un poco gorditas entonces estaba viendo el batman yo estaba súper de bajón pues muy deprimido y tal y de repente vi a este batman que estaba haciendo yo no este sino el que estuve haciendo hace dos años y y de repente pensé es que además me acuerdo lo que pensé no dije que cojones le estoy haciendo a batman gordo sabes y y me entró ahí un bajón terrible entonces esta figura vale lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo pero muchísimo de hecho cuando yo lo hice no es cuando empecé a pensar empecé a pensar mucho antes la figura y y fue cuando ahí exploté o sea mi cabeza explotó ahí en ahí es cuando de verdad entré en el mayor bajón ese que he tenido en mi vida yo creo vamos vamos sin duda entonces este batman era especial para mí que también me lo puse por las redes porque suponía enfrentarme también a ese momento siempre que me enfrentaba de hecho el año pasado intenté hacer este batman pero no pude o sea cada vez que pensaba en ese batman me venía a la cabeza de esos momentos malos tal y este año también me ha venido pero he dicho este año de este año no se escapa el batman así que este año lo he cogido y lo he terminado por fin pero bueno que a modo de anécdota pues yo para mí estoy súper contento porque he superado un momento en el que estaba muy estancado mi cabeza cada vez que veía algo de batman veía algo además es junto con spiderman mi superhéroe favorito y cada vez que veía algo de batman me venían esos malos recuerdos en ese momento y ahora por lo menos me vendrán los recuerdos de que he podido terminarlo entonces joda ha sido duro pero lo he conseguido terminar y bueno quitando esa anécdota me refería a que la base llevaba muchos años que tenía pensado y quería que fuese de una forma concreta pero me obligué a que si no lo veía no veía que estaba bien cambiarlo cambiarlo entonces empecé a cambiar pero la tubería todavía lo mantenía como veis ahí le puse una alcantarilla hasta que pensé dije que sentido tiene que haya una alcantarilla y justo debajo de la alcantarilla haya una tubería o sea no tiene sentido porque estaría la alcantarilla estaría cerrada o sea no tenía sentido entonces me di cuenta más tarde porque empecé a añadir cosas pero no me he dado cuenta entonces como veis aquí hay una alcantarilla rota vale y el murciélago le están cogiendo al murciélago desde la alcantarilla y como veis es un poco la base no aquí empecé a trabajar un poco los distintos elementos como veis empecé a dibujar también aquí las partes del traje hacer el hard surface y también le hice el casco este entonces como veis las manos también están cerradas de antes aquí seguí con las vendas estas bueno las vendas las tiras aquí empecé con la capa experimentar un poquito con la capa como veis vale aquí le puse también el cinturón como veis todavía ni sujeta ni nada no pasa nada porque estamos estamos probando cosas y aquí hice como un 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 acercamiento al detalle simplemente el que la cabeza vea como que hay detalle no estaba pensando ni en que tipo de detalle ni mucho menos simplemente que viese un poco la base con detalle hice unas cetasferas para hacer las las hiedras vale las mayores y como veis hay unas piedras eh grandes vale como veis ahí tiene la alcantarilla también aquí las hiedras aquí sigue el murciélago todavía y aquí cambió un poco de forma de como cuando coges cambia de forma la capa pues esculpí un poquito esa forma entonces volvemos hacia atrás y vemos que la he quitado la base los detalles de la base y es por lo que os he dicho que yo hago cosas para ver si funcionan o no funcionan y luego voy como cambiándolas y ajustándolas vale entonces como veis ya el batman cada vez se parece un poquito más a la idea que tenía hay algunas piezas que ya se están haciendo entonces cada vez va un poquito mejor y la capa de nuevo cambiamos aquí dije voy a exagerar mucho como que cae y rompe el suelo que se dobla muchísimo tal pero llegué a la conclusión de que era muy exagerado vale el golpe en el suelo y para doblar así vale quedaba guay como 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 que metía para el suelo pero era muy exagerado para ser batman entonces la base también la estilicé un poquito la hice más fina en la base como veis y aquí ya iba cambiando un poco le quité un poco esa curvatura exagerada que tenía le empecé a meter un poco más detalles en la base le metí las hiedras por ahí como veis cambié las tetasferas por modelos y seguía con la base con la base con la capa trabajando como veis y también empecé a trabajar todas las partes estas las hard surface que me faltaba vale seguía trabajando con el hard surface aquí ya parecía que cogía la dirección de la capa con la mano vale y como veis toda la base con las hiedras estas que tenía pensado aquí ya empecé a meter detalles en la base detalles que ya iban a ser finales vale o sea finales o por lo menos que tenía intención de quedarse entonces vamos ahí vale entonces como veis aquí tenemos aquí unas 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 hiedras pequeñitas vale que le metí como complementarias aquí bueno esto sin más esto es una prueba que hice el murciélago lo quité pero no es porque le quitase simplemente era estéticamente para trabajar lo demás entonces ya veis seguí trabajando la base ya empecé a quedarme con una base le metí aquí parte de la alcantarilla o sea hice como un cambio de la alcantarilla y quedó por ahí como veis las piedras mira fijaros también metí arrugas en la ropa un poquito y los cortes vale aquí veis como un corte gigante aquí otro y aquí arriba y otro y en la espalda otro eso que o sea quería que fuesen como cortes ya de lucha que ha estado luchando y que le ha cortado ahí como la hierra y tal entonces como de algo de traje desgastado no entonces ahí vamos y aquí ya fijaros que ya empieza a coger bastante forma la cosa vale estas transiciones ya veremos ahora en fotos como veis ya le he dado bastante detalle a esto seguimos todavía trabajando esto todavía no está terminado falta mucho detalle metí piedras mucho más pequeñas que las anteriores y seguimos trabajando con fijaros aquí con el detalle del traje por aquí y por aquí también el detalle del traje entonces seguimos trabajando y aquí ya fijaros la expresión y la cara le metí los detalles le cambié la expresión la simetría fui cambiando bastantes cosillas como veis aquí también los batang bueno los hice antes pero los puse ya hacia lo último los batang los buenos antes tenía unos malos también rompí la alcantarilla y hice que saliese un bicho más pequeño comiendo la esto al murciélago entonces hice un murciélago también hice un bicho y seguimos trabajando en la base también y también fijaros en la capa que voy cambiándola poco a poco entonces como veis ya tiene cierta forma aquí lo mismo empecé a trabajar las hiedras fijaros que las formas de las hiedras ya tienen un poco más de detalle ya no son ese cilindro que teníamos antes la base seguimos trabajando detalles lo mismo con los detalles del hard surface fijaros que empiezo a meter un poco rasguños y todas estas movidas también sigo con la capa le he dado grosor le he esculpido un poquito aquí le he metido la tubería este es el easter egg que yo solo sabía ahora ya sabéis todos el easter egg pero tenía que meter una tubería en el modelo era para mi sin más pero os lo cuento así porque a modo de anécdota y tonterías que haces un poquito con el modelo entonces es que cuando cuentas estas cosas te sientes tonto entonces aquí veis el murciélago que aquí luego en las imágenes veis un poco mejor pero hizo el murciélago así bien de hecho nunca había hecho ni un animal ni nada y era como la primera cosa no humana que no humanoide mejor dicho que me había enfrentado y era muy distinto la anatomía de hecho hay más tipos de murciélago que la leche o sea puse empecé a buscar referencias y cada uno era distinto pero tenía morros distintos ojos distintos orejas distintas pero eran como animales distintos o sea impresionante porque tú ves a un chino a un africano a un estadounidense pues sí cambia un poco los rasgos un poco la proporción y tal pero joder pero aún uno no tiene un morro ahí como un no sé es que los murciélagos cambian un montón de hecho hay unos murciélagos con unas con unas joder no sé cómo llamarlo con unos picos así gigantes no sé súper raro y la verdad que fue curioso trabajar en el murciélago después si os habéis fijado antes el monstruo que le come antes era como tenía una boca pequeña dentro y otra grande que era esta pero me parecía excesivo entonces para imprimir también iba a ser más complicado entonces lo que hice es borrar la boca de adentro y que solo le comiese un bicho ahí veis un poquito como va y aquí lo que hice es un polypaint muy rápido vale la capa sigue cambiándose todavía no hemos llegado a la parte de la capa final pero sigue cambiando sigue cambiando el polypaint le da un poco más profundidad al modelo vale se ve un poco oscuro porque el traje de Batman es todo negro básicamente entonces como veis la base ya casi tiene todos los detalles que quería fijaros aquí también todos los detalles que le he metido pues está todo muy detallado aquí también ya está detallado la herida fijaros que está cosida la herida vale ahí está y fijaros que ahora dije esto también pensé pero en hacer la la base la base no la capa esto lo pensé desde un principio pero al estar ondulada la capa me resultaba demasiado difícil saber desde dónde hacer las ondulaciones vale y por eso al principio tenía una capa lisa porque me parecía súper complicado hacer las ondulaciones pero al final sí que sí que lo tenía pensado desde el principio y también ya sabéis que hice el curso de Álvaro Ribeiro y también me dijo él me dijo es que a Batman le queda bien esto y y sí es que es verdad o sea no lo hice desde el principio por miedo porque no sabía cómo enfrentarme a esas ondulaciones y realmente estas ondulaciones no me gustan nada cambié la capa mil veces y entonces dije venga en este modelo yo he hecho un ejercicio de borrar cosas impresionantes o sea vosotros estáis viendo en vídeo muy rápido pero hice un ejercicio de borrar cosas impresionantes la capa la habría borrado 15 veces tranquilamente la base otras 15 20 tranquilamente cambié de base vosotros habéis visto como una evolución muy rápida pero igual me pasaba un día y acababa el día y borraba todo que he hecho durante el día porque pues eso quería algo que me convenciese entonces ese ejercicio la verdad que estoy contento de haberlo hecho y haber soportado mentalmente que muchos sabréis que borrar trabajos hacer borrar hacer borrar y ver que una semana completa no te ha servido de nada es muy duro entonces estoy contento por esa por esa parte como veis empecé a detallar todo todo empezaba a tener un poco de sentido ya veis también hice las arrugas de aquí del antebrazo todo va bastante guay aquí seguimos un poquito trabajando en lo mismo fijaros aquí también bueno todo esto ya tiene sus detalles y fijaros que aquí vale antes la hiedra se cortaba aquí desde aquí y lo que hice es como terminarla vale entonces yo creo que esta es la final si esta es la final vale ahí está y ahora vamos a ver un momentito las las imágenes como veis aquí que aquí podéis ver un poquito como iba vale es un resumen de lo que hemos visto como veis aquí la anatomía ya está más suave está más terminada aquí ya más terminada y con el traje puesto aquí seguimos trabajando con el traje lo mismo que hemos visto antes vale las botas como este es de Harsus Face vale simplemente que aquí están esculpidas y aquí ya fijaros limpitas esta es la base de la bota ya limpitas y con su Harsus Face hecho fijaros aquí pues las piezas esto también está todo cambiado si os fijáis estas piezas en el final entonces como veis el Harsus Face de lo que es el esculpido al Harsus Face limpio lleva mucho trabajo es un poco pesado el proceso pero como veis es bueno es bueno entonces aquí pues eso relato desde espera a la pose en A la pose la pose básica y al Batman vale seguimos trabajando con el Batman seguimos trabajando como hemos visto ahí ya tenemos con la expresión y todo como hemos visto antes ya veis con el bicho ahí con totalmente roto por todos sitios el cuello fijaros ahí el cuello a la derecha fijaros aquí está totalmente roto vale fijaros fijaros esta imagen chaval fijaros las proporciones como están todos parece un maldito alien sabes esto fijaros está rotísimo pero no os preocupéis siempre digo no es el resultado al principio sino que después al final entonces no os preocupéis esto es normal que se rompa tanto entonces ahora reesculpimos y como veis ya todo tiene un poquito más sentido después lo retoco más pero ya tiene un poco más sentido todo esto es una foto que subí a Instagram como veis aquí la anatomía reesculpida pues ya tiene mejor pinta que la que teníamos antes aquí pues bueno con el bicho este con la anatomía un poco más reesculpida bueno aquí hice una foto demasiado pequeña con la capa nueva básicamente es lo que hemos visto antes en los vídeos vale como veis ahí le cerré un ojo si os fijáis cambié mucho la cara aunque parece que es la misma cara pero cambié mucho la cara y le cerré un ojo como si estuviese así como jodido pero no me convencía luego le cambié de nuevo ahí abrí un poquito el ojo luego cambié de nuevo bueno cambié un montón de veces ahí veis la cantaría que pone Gotham City también que nos a ver hago un inciso aquí es que se me hace muy complicado hablar de esto de verdad se me hace muy complicado o sea porque bueno a ver quiero que me entendáis por la parte buena yo con esto quiero aconsejaos pero es que joder parece que yo ya no sé cuántas veces he grabado este inciso vale pero es que no quiero que que se tome a mal esto vale todos me preguntáis por el curso de Álvaro Ribeiro a ver si es tan bueno como parece por los resultados que ha dado en los personajes que ha compartido vale y yo voy a dar mi opinión vale mi opinión tiene dos vertientes bastante claras la primera el curso teórico o sea la teoría del curso es buena es muy buena muy buena vale o sea es ojalá yo cuando empecé ojalá hubiera encontrado este curso vale de verdad os digo esa es la primera vertiente entonces en cuanto a teoría a mi muy guay vale o sea no hay me encanta cuál es el problema no es problema vale pero cuál es el inconveniente de este tipo de cursos y no hablo de su curso en concreto no es un problema que tenga él en concreto es este tipo de cursos y en ese tipo de cursos me incluyo en el que estoy yo preparando ahora en esto pregrabados o sea me incluyo yo también vale para que veáis que no no es hacia él sino hacia este tipo de cursos vale que por ejemplo yo vale que muchos me habéis preguntado yo esa teoría que se da en el curso pues la llevo viendo mucho tiempo o sea llevo aprendiendo esa teoría mucho tiempo y cuando me apunto a ese tipo de cursos porque el año pasado hice otro curso hace dos hice otro curso bueno cada año pues hago ciertos cursos así vale para ir mejorando un poco y me los últimos dos años me he dado cuenta que realmente en cuanto a teoría del programa y así tampoco no hay para enseñar mucho más o sea no cuando ves y dices mira se hace hard surface así se puede hacer así hard surface y no sé qué sí ya lo sé o sea ya me sé esa teoría vale entonces el problema está y en este tipo de cursos vale y me incluyo incluyo mi curso porque si en mi curso enseño a hacer hard surface por ejemplo si ya sabéis hacer hard surface ya sabéis esa parte del curso ¿me entendéis? un poco donde voy ¿no? entonces ese curso está genial para para la gente que está empezando o gente que ha empezado pero le falta mucha información que absorber todavía ¿no? y para la gente avanzada avanzada me refiero a que ya sabe las herramientas de ZBrush no tiene ni un problema con ZBrush y lo que trata es como de mejorar sus habilidades esculpiendo ¿vale? yo recomiendo otro tipo de cursos pero me incluyo otra vez o sea hablo de mis vídeos serían iguales o sea igual me refiero el mismo tipo de formato que por ejemplo el de Álvaro Ribeiro por poner un ejemplo ¿no? entonces si digo esto contra ese tipo de cursos también me echo contra lo mío que si sabéis el workflow de hacer figuras de impresión lo mío entra dentro de ese tipo de cursos y no os recomendaría mi curso o sea que intento ser sincero aunque me eche piedras o sea yo lo que intento es deciros las cosas claras para que vosotros podáis elegir sabiendo lo que hay ¿no? entonces a mí el curso de Álvaro Ribeiro me parece genial pero para personas eso que todavía no saben cómo hacer o ha empezado ahora o o tiene mucha información que absorber y ese curso es oro porque es como venga información 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 y joder alguien que no sabe yo en el primer año o el segundo año que estaba esculpiendo cojo ese curso y sería como no sé todo el tiempo que he perdido buscando información y todas esas cosas sería como ¡buah! lo absorbo ¿sabes? y eso es cojonudo es cojonudo pero cuando ya han pasado años y ya el workflow te lo sabes y ya has hecho muchos personajes con ese tipo de workflow de hecho podéis ver el timelapse de Batman y podéis ver el timelapse de cualquier personaje que tengo anterior mío así tipo ese y veréis que es las cosas que hago en el vídeo son muy parecidas porque es que llevo usando este workflow que he usado mucho tiempo ¿vale? entonces ya digo de hecho el workflow que he usado yo para el Batman es distinto al del curso porque yo sentía que prefería usar este workflow que es el mío ¿vale? que el del curso que está muy bien saber pero yo prefería usar con lo que he seguido un poco con mi workflow entonces me preguntáis también ¿a qué se debe a que hayas pegado una mejoría con este Batman ¿no? porque justo ha coincidido con el curso y tal a ver en parte algo habrá venido del curso o sea eso evidentemente ¿vale? eso evidentemente pero hay un factor que he hecho esta vez y no había hecho nunca o no a este nivel no había hecho nunca y creo que ha sido el factor determinante en cuanto a que yo evolucione en mis esculturas y sin duda de aquí adelante voy a aplicar esto que he hecho esta vez pero sin ninguna duda ¿vale? yo antes sabéis que yo desde este septiembre me dedico a esculpir ¿vale? no, no bueno doy clase también pero me refiero que tengo mucho más tiempo tengo la cabeza más más asentada en esculpir entonces este mes me propuso una cosa ¿vale? me propuso un objetivo y es que todo lo que viese mal en mi modelo lo iba a borrar y lo iba a hacer de nuevo costase lo que costase entonces el factor determinante sin ninguna duda de este modelo ha sido el que haya repetido tantas veces partes del modelo que veía mal yo cuando estaba antes yo repetía partes ¿vale? o sea esculpía de nuevo lo que sea pero pero hacía yo lo que hacía es una libreta además o sea os he dicho varias veces en una libreta apuntaba las cosas que yo iba viendo mal del modelo o sea decía eh la tomía del hombro no está bien repasar no sé qué tal no me gusta el hard surface de la bota tal entonces cada cosa que apuntaba terminaba mi modelo y lo que hacía es repasar todas esas dudas repasar de nuevo la anatomía repasar de nuevo qué ha pasado para que ocurra mal y qué ha pasado eh en qué puedo mejorar ¿no? hacía siempre la reflexión al final del modelo y en el próximo modelo trataba de mejorarlo entonces claro iba mejorando pero modelo tras modelo pero qué ha pasado esta vez y por por lo que yo considero que eh he mejorado mucho de golpe o sea eh porque es la primera vez que he hecho esto y es que he hecho el ejercicio de de no esperar al final del modelo si veo algo en el modelo mal que se pueda solucionar coger el modelo repasarlo borrar lo que está mal y volver a hacerlo y lo he hecho tantas tantas veces en este modelo pero he borrado tantas cosas que el proceso de aprendizaje que había tenido antes durante meses o años en este modelo se ha condensado en un en un mes y he visto que es mucho más eficiente el borrar cosas y y y hasta que tu cabeza diga por fin eso está bien eso me gusta hasta que que esté ese punto borrar tu modelo y volver a hacerlo una y otra vez una y otra vez y para mí eh yo esto lo pensaba de verdad pero nunca había aplicado hasta este punto eh eh mis modelos y la verdad que es duro es duro porque no no os creáis que es nada fácil borrar hacer borrar hacer te da una sensación de no avanzar impresionante pero eh pero la sensación de mejoría en un mes ha sido mucho más grande que 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 antes en meses o sea en meses así que para mí el factor fundamental ahora eh ha sido sin duda eh lo primero dejar todos mis trabajos quitando la el el esto como profesor online que ya sabéis eh dejar todos mis trabajos mi mente que se centre más en lo que es la escultura no no que sea la escultura algo que llego a la noche reventado a la casa y empiezo a esculpir reventado no no que me despierta la mañana y me ponga a esculpir eso es eso mentalmente ayuda muchísimo y la segunda sin duda mi mi mayor consejo que os puedo dar de estos 5 años que llevo esculpiendo es que estéis todo el rato corrigiendo pero no no esperéis al final que es lo que decía yo eh eh si veis vídeos de hace poquito os decía apuntad todo lo que veis mal en vuestro modelo terminar el modelo corregirlo y para el siguiente intentar no cometer los mismos errores y evidentemente es una buena lección no es que sea mala pero ahora he probado a hacer eso pero en el momento vamos a decir como en tiempo real por decirlo de alguna forma encuentras un fallo a tomar por saco el cacho del modelo que está con fallo vuelve a hacerlo vale y eso eso que acabo de hacer me he dado cuenta que es es la clave para mejorar como como he mejorado o yo tengo la sensación de que he mejorado hacia mí o sea yo hacia mi y yo obviamente de aquí adelante cada modelo que haga voy a hacer lo mismo cuesta mucho más es mucho más negativo en cuanto a a que siempre estás diciendo joder pero vas a vas a repetir otra vez esto no te ha servido de nada lo que has hecho hoy nada bueno todas esas mierdas ¿no? pero luego joder luego acabas el modelo y te quedas con una sensación de que dices he podido y he mejorado ¿sabes? es una sensación buena de la leche por ejemplo las costuras las costuras un ejemplo de modelo las costuras no sé si las hice 6 7 veces cada vez que hacía ¿cuánto me costaba? 3 4 horas no sé no sé hacía las costuras y de repente al rato o al día decía ah para impresión las costuras están un poco pequeñas las veo un poco pequeñas ¿qué tengo que hacer? borrar todo fuera todo de nuevo y vuelta a empezar y así hasta que decía bueno me gusta esto esto ya me convence un poco más y lo dejaba y pasaba a la siguiente cosa entonces ya os digo perderéis mucho tiempo no perderéis entre comillas pero la clave de mi mejora de este Batman sin duda creo que ha sido esa manera de trabajar y os lo digo simplemente para que podáis aplicar vosotros mismos en vuestros modelos y para que podáis mejorar en cuanto al curso digo lo mismo ¿vale? digo lo mismo si sois gente que notáis que todavía tenéis mucha información que absorber de verdad de los mejores cursos que que he tomado o sea yo de todos los cursos que he comprado será de los mejores sin duda de los mejores pero una vez que ya sabéis la información ya conocéis la información pues pues bueno lo que adquieres el conocimiento que adquieres es limitado ¿vale? luego os voy a comentar otra cosa que creo que es muy importante y es que una vez que llegas una vez que traspasas la barrera de que la teoría más o menos te la sabes ¿vale? vamos a decir pues eso que en el punto que estoy yo más o menos ¿vale? porque bueno es que no es a ver es que suena yo que sé no quiero sonar ahí como yo soy yo sé yo sé no sé qué no pero a ver Jesús vamos a hablar un poco serios que una vez que que enseñas el workflow y tal y les pasa a mis alumnos les enseño el workflow y me dicen después y ahora hay algo nuevo no ese es el workflow ¿vale? es el mismo workflow eso sí lo que ayuda después son las correcciones ¿vale? el corregirte el modelo es lo que ayuda a mejorar pero el workflow o la teoría es la que es ¿vale? entonces por ponernos un ejemplo ¿vale? lo que voy a intentar yo dar en el curso por ejemplo lo que voy a subir pregrabado va a ser más o menos el contenido ese mismo contenido ¿sabes por qué? pero no es no es por hacer de competencia ni mucho menos es simplemente porque es ese bueno a ver no es un workflow en concreto es el mío pero me refiero que es lo que vais a aprender ahí o lo que aprendéis con mis vídeos gratuitos de YouTube muchas de esas cosas que aprendéis ahí pues están aplicadas en el curso entonces no todas evidentemente lo de YouTube es algo un poco más básico evidentemente pero pero muchas cosas de las que veis ahí pues las aplica en el curso y tal entonces ya digo si sois gente avanzada si sois gente que veis que en cuanto a conocimiento del programa y de workflow no podéis aprender mucho más ¿vale? porque ya igual habéis cursado otros cursos o lo que sea os recomiendo buscar un curso que os corrijan los trabajos o sea que tengáis una corrección mínimo semanal por ejemplo de vuestro trabajo porque a partir de un punto ya lo que importa es que mejores tu trabajo no importa el hecho de de la teoría que vayas a dar porque es que la teoría al final es es pues eso es teoría imaginamos por ejemplo los escultores tradicionales los escultores tradicionales te enseñan sí vale este pincel sirve para cortar aquí este pincel para esto y los dedos haces así para suavizar y y no sé cuatro cosas más ¿no? pero eso sería lo que es en digital el programa el usar los pinceles esos de tradicional pero ¿qué es qué es lo complicado del tradicional? es el mejorar esculpiendo el el esculpir el hecho de esculpir entonces cuando sois avanzados yo de hecho es lo que voy a hacer de aquí adelante porque este curso ya ha sido como me he dado cuenta de que tengo que pasar ya de 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 cursos teóricos y tengo que ir ya más a cursos de de que me corrijan que me den feedback ¿vale? entonces por ejemplo por poner un ejemplo y y y no conozco o sea no he cursado este curso pero es el que me gustaría hacer en un futuro eh Marlon Núñez es un crack es un español andaluz me parece es un crack eh seguro no verá esto pero bueno si lo ves un saludito Marlon pues Marlon tiene un curso ahora de personajes estilizados en el que enseña la teoría y enseña luego te corrige tu modelo ¿vale? te coge tu modelo el archivo y te corrige el modelo entonces evidentemente a ver voy a decir una cosa también que es evidente el curso de Marlon Núñez es más caro que el de el de Álvaro porque el de Marlon te está te está individualizando te está corrigiendo a ti en concreto el archivo entonces eh esa individualización eso pues dedicarte a ti tiempo en concreto eso cuesta más dinero por ejemplo ¿por qué mi curso de eh no prepago de eh pregrabado eh cuesta mucho menos que mi curso online porque en el curso online somos muy poquitas personas que estamos eh les estoy corrigiendo yo a cada uno sus trabajos les damos consejos en en directo estamos todas las semanas durante ocho meses ahí trabajando 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 y y eso el que sea un grupito pequeño y esté dirigido a a a pocas personas ¿vale? eso eh al final pues eh no es lo mismo que grabar un curso y dárselo a a a cien personas por ejemplo ¿no? entonces eh por eso esos cursos cuestan más que los otros pero yo sí que eh en los dos últimos años los cursos que he tomado eh he notado es un poquito eso ¿no? el el hecho de que ya cuando sabes la teoría eh que no no avanzas no no aprendes mucho más ¿sabes? es como eh una sensación de 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 no sé no sé no sé cómo decirlo ¿no? entonces yo creo que ya yo no creo que pille más cursos pregrabados de estos y lo que voy a empezar que es que nunca no a ver nunca he tenido de forma continua es eh a recibir feedbacks sobre mi trabajo de que alguien me diga que venga alguien y me diga oye eh mejora aquí el brazo tal la cabeza esto puedes hacer así esto tal que me coja mi archivo y que me me corrija entonces yo creo que de aquí adelante eh ah por cierto si escucháis unos pedetes no no os penséis que soy yo es es el cacharro la almohadilla mira esperad escucháis es es la 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 silla o sea el roce del pantalón con la silla pues hace eso ¿vale? que que también es importante comentarlo eh entonces eso eh de los cursos del tipo de curso de de eso de de teoría para mí el de Álvaro Ribeiro es de los mejores que he comprado yo eh nunca eh en cuanto si sois avanzados os recomiendo cursos más como Marlon Núñez o similares en los que eh te corrigen ellos los trabajos a ti directamente ¿no? que eso es lo que te va a hacer mejorar entonces es un poquito el el feedback que quería daros eh espero de verdad joder es que sabéis es que esto parece que estoy diciéndolo como en cosa en contra de su curso pues espero que poniendo el ejemplo de mi de mi propio curso también el pregrabado que quiero subir espero que con ese ejemplo también veáis que no es que vaya mala sino que que voy a intentar ayudaos y y a aconsejaos según en qué punto de la escultura estéis ¿no? entonces eso eh resumen final ¿has conseguido el batman por el curso? eh realmente no lo creo o sea el batman eh lo he conseguido por por cabezonería por repetir por aplicar y eso sí he aprendido un par de cosillas guays en el en el curso un par de truquillos de estos tips que que subo de dos tres minutos que están guays eh pero el modelo ha sido una evolución porque yo también de alguna forma he evolucionado he dejado todo ¿vale? para mentalmente centrarme en esto y aparte eh he hecho ese ejercicio ese esfuerzo de de repetir 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 y no esperar al final del modelo ese es el mayor secreto que os puedo desvelar ahora mismo que yo estoy flipando con esto porque he dicho pero que coño o sea eh porque he tardado cinco años en darme cuenta de esto y no a ver antes no es que no corrigiese cosas o sea si tenía algo mal suavizaba y volví a hacer pero no 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 a este a este punto que he hecho ahora o sea es que lo de ahora ha sido como venga o sea he borrado todo o sea cuando veía algo mal he borrado todo daba igual las veces que fueran y la verdad que me siento súper orgulloso de 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 haber soportado esto tanto por por lo lo machacante que es esto y también por por lo que os he dicho de Batman de del recuerdo que tenía yo de esto que que cada vez que pensaba en Batman pensaba en en aquella época mala y siempre me venían imágenes malas y momentos malos a la cabeza y y y el poder superar esto la verdad que me siento súper 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 contento conmigo mismo y no es una cosa que lo diga mucho la verdad o sea pero esta vez sí que lo siento de verdad porque he podido enfrentarme a seguramente uno de los peores sí de los peores momentos de mi vida una constante durante este mes cuando estaba haciendo el modelo y y encima el parar y repetir 50 veces que 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 te aumentaba la sensación de que de que eso no la sensación mala esa que tenías con el modelo no entonces para mí ahí está el secreto lo dicho yo por ejemplo bueno tampoco me voy a extender mucho más no si queréis o sea bueno voy a decir una cosa más ya lo último lo último que voy a decir para completar esto y es que mucha gente esto no no quiero que entendáis mal ni quiero que es que joder no quiero decirlo así pero coño mira mucha gente me dice con los resultados que estoy viendo del curso eh ostras parece un curso mágico la gente me dice o sea a ver el curso ya digo como información es brutal si no si no dispones de información en tu cabeza sobre la escultura y sobre el workflow de figuras es impresionante pero y esto no ocurre en su curso solo ocurre en todos cursos y de hecho yo he sido hemos sido engañados sabes ese squirtle que sale ahí pues eh yo con otros cursos no este con otros cursos eh he sido me he dejado un poco influenciar por esto mismo que vosotros me decís a mi no muchas veces me decís eh joder mira este tío ha hecho este curso y mira el resultado a ver quieto en todos los cursos y mira voy a hacer referencia al mí online que vamos a empezar ahora hay gente que acaba de empezar conmigo ahora mismo o sea este mismo la anterior misma semana y claro la gente que ha entregado trabajos esa misma semana como su primer trabajo son trabajos básicos pues como gente que no ha esculpido nunca en cambio hay otros que me han entregado un trabajo que dices ostras pero este trabajo que es de final de curso o pero pero con una calidad bastante guay sabes con cosillas que que arreglamos en clase y tal ya lo vimos en su día con él pero 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 joder con un nivel ya guapo ¿no? entonces ¿qué pasa? que esa persona al hacer el curso evidentemente mejora un poco pero el resultado es espectacular porque porque había empezado con cierto nivel entonces en el curso de Álvaro Ribeiro por ejemplo había sobre ciento y pico personas eh se han visto públicamente pues eh eso de vamos a decir por poner diez trabajos ¿vale? entonces esos diez son espectaculares porque son muy buenos trabajos pero detrás de esos diez hay otros noventa y pico que o no han terminado algunos no han empezado otros pues bueno han terminado pero no pues bueno son gente que acaba de empezar pues modelos un poco más normalillos que les falta por mejorar un poco pero pero claro la imagen que se da de los cursos es de esas diez personas o cinco o seis o ocho personas que han entregado pero esto con esto no quiero decir que no hagáis no hagáis el curso yo os he os he dicho si queréis información absorber es el mejor curso que he visto yo de los que he comprado yo es el mejor curso que he visto y de verdad eh eh habré visto o sea habré tomado no sé de veinte a treinta cursos no sé veinte a treinta cursos habré hecho de en lo que llevo esculpiendo y este para mí es el mejor ¿vale? en ese sentido el mejor el que te da la información más completa te explica todo así que por mi parte Álvaro es un gran tío es un gran tipo y explica súper bien eso sí en portugués porque habla portugués pero explica súper bien eh pero eso no quita con que es los las escuelas o las personas siempre enseñan los mejores trabajos y normalmente esos esos mejores trabajos vienen de gente que ya lleva tiempo esculpiendo o esculpiendo o que ya tiene cierta mano ¿no? entonces no quiero que tengáis esa imagen mental que yo tenía antes en otros cursos de que entráis en el curso y en dos meses tenéis ese nivel porque ese nivel se consigue mediante muchos años de de esculpir esculpir y y no quiero que os os lleve a una confusión entonces tanto mi curso ¿vale? de hecho yo en mi curso soy totalmente transparente y esto va en contra mía ¿vale? o sea ya os digo yo porque evidentemente enseñar los mejores trabajos vende más que enseñar los peores pero yo cuando os traiga correcciones aquí vais a ver todo tipo de trabajos trabajos buenos trabajos que son de gente que ha empezado trabajos de gente que lleva un poco tiempo entonces vais a ver un poco toda la gente que está en el curso o sea mejores peores gente que acaba de empezar y con eso vais a ver que no todo el mundo que está en el curso son iguales en absoluto ¿vale? entonces digo eso que respecto a los cursos no no os no os obsesionéis tanto con el resultado que veis porque eso normalmente lleva a confusión porque son gente por ejemplo bueno yo por ejemplo este Batman no es no lo he hecho por primera vez en dos meses yo llevo cinco años esculpiendo he entrado en este curso y bueno pues mediante esas cosas que os he comentado yo pues he mejorado y luego pues algunos unos truquillos que he pillado por el curso pues los he aplicado también y ese ha sido el resultante del trabajo ¿no? pero claro cuando no conoces a la persona que hay detrás del modelo pues piensas oh el curso ha hecho dos meses de curso y ha sacado ese resultado pero no no es así en la mayoría de casos no es así y si es así normalmente son cursos más largos de un año o por lo menos yo que sé diez meses ocho meses ¿vale? pero dos meses realmente si no sabes de esculpir dos meses es muy muy poco para hacer de hecho mira dentro del curso hay un tío que me ha sorprendido un montonazo porque no había hecho nada de escultura nada o sea nada acababa de empezar no sé si había dibujado igual había dibujado antes o así no lo sé porque tiene pinta pero ha sacado un modelo que me ha dejado o sea a ver le falta por mejorar algunas cosillas ¿vale? no está al nivel de los que habéis visto ahí pero me ha dejado alucinado pero alucinado del salto que ha pegado de cero a ese punto yo o ese tío hacía artes otro tipo de artes antes como el dibujo o tal o no lo entiendo ese tío por ejemplo a mí me ha dejado flipado de la evolución que ha tomado ¿no? entonces hay casos concretos que igual son gente muy talentosa o gente ya digo gente que igual lleva 10 años dibujando que también he tenido alumnos que llevan 10 años dibujando han cogido la escultura y de repente se les da súper bien también pasa y no porque aprendan a esculpir de un día para otro sino que ya tiene ciertas nociones ciertos conceptos del dibujo que aplica la escultura ¿no? entonces eso espero espero que os haya aclarado un poco el tema sobre todo ya os digo cualquier curso que cojáis y yo cuando os promocione el mío lo voy a decir clarísimamente esto esto mismo que estoy diciendo aquí lo voy a decir clarísimamente y si sois gente que ya sabe hacer figuras de impresión de este tipo sabe de workflow completo os voy a decir no compréis el curso o sea porque ya sabréis hacer lo que voy a dar en el curso entonces yo lo voy a decir claramente y ya sé que va en contra mía pero no quiero que nadie compre el curso y diga pero esto ya lo sé si sabes no hay otro misterio no hay otro misterio eso sí el curso online es más interesante el que doy porque ahí aparte de la teoría pues damos correcciones semanales entonces ahí el mejorar es mucho más probable que solo dando la teoría entonces bueno sin enrollarme demasiado más espero que os haya servido esto seguimos ahora con el vídeo pero espero que os haya servido como recomendación de cursos en general no el suyo ya digo vuelvo a repetir dentro de los cursos de ese tipo para mí el de Álvaro Ribeiro es el si no el mejor de los mejores que hay pero pero si sois gente de cierto nivel o que ya sabéis la teoría no creo que os aporte demasiado ni ese ni otro curso si queréis algún día hago un vídeo hablando de de cursos que recomiendo por si queréis elegir uno u otro hay uno que se ha montado ahora muy barato también super interesante super interesante de verdad o sea igual igual hago un vídeo hablando de ciertos cursos y ya veis o sea que esto va en contra mía o sea que ya veis en vez de recomendar mi curso recomendando otros cursos pero bueno yo quiero dar la mayor información y que cada uno elija lo que más quiere vale así que nada volvemos con el vídeo mi cabeza fue capaz de de parar borrar cosas y buscar la mejor solución en mi cabeza claro luego igual hay alguien mejor que yo que dice no la mejor solución es esta sí pero dentro de mi cabeza por lo menos en las reflexiones que hacía yo buscar siempre la mejor solución y eso es algo que fue duro fue muy 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 duro pero sabía una cosa y es que a este batman le iba a dar vamos iba a sacar mi mejor resultado hasta el momento ahora claro yo he visto fallos en el batman que para el siguiente voy a arreglar entonces es así como se mejora lo que no puedes hacer es ver un fallo omitirlo y decir no paso ya haré algún día así no mejoras y cuanto más te esfuerces en cambiar eso más vas a evolucionar y más rápido entonces como veis ahí la base cambiamos de nuevo le metí las cetasferas lo mismo la base ondulada como veis ahí la nueva capa vale ahí empecé a meterle las arrugas y todo aquí le metí las arrugas hay un poquito más detalles en la superficie y todo aquí le cambié la cara la expresión los detalles de la base lo mismo seguí con con esto de hecho fijaros aquí más a lo último bueno aquí cambié un poco el el esto el diseño de la máscara vale le cambié entonces aquí estaba como más básico aquí le metí como unas arrugas de expresión simplemente para probar y tal aquí esto estaba como muy suave no me gustaba demasiado aquí le cambié un poquito y al final decidí dejarla así como más triangulado como como tiene originalmente sin más cambiando el diseño aquí fijaros pues la herida cosida con con las costuras más abierta la expresión de la cara pues bueno ciertas cosillas vale ese es un render en blanco y negro y aquí este es un render de prueba que hice muy rápido sin más vale aquí esta es la última entrega que hice o sea tuve dos entregas y es lo que lo que os digo en la primera me comentó lo del lo de la capa vale que que estaba no en esta me comentó la capa es verdad en la anterior me dijo eso que la base estaba poco detallada pero claro no había trabajado todavía la base y ya le dije todavía no he trabajado la base con lo que es normal que esté poco detallada y aquí en esta me sacó tres fallos que fueron la herida esta que no tenía sentido que estuviese cosida si estaba en la lucha y tenía tenía lógica porque si estás en la lucha no te coses dejas abierta y luego te coses después de la lucha y después lo de esto que esto sí que lo llevaba pensando desde el principio pero no me atrevía a hacerlo porque era como un jaleo era un poco jaleo y ah sí y lo de la punta esta esta punta que estaba rota y no tenía mucho sentido ah y me sacó un último fallo bueno fallo me dijo que era como que él haría que era sacar desde la alcantarilla como una cabeza grande y justamente ahora que estáis viendo las imágenes esa cabeza es la que tenía pensado al principio sacarla pero al final como le restaba protagonismo he decidido no bueno también porque no tenía tiempo tampoco pero me refiero que no decidí no meterle porque esto porque le restaba protagonismo era muy grande y restaba protagonismo a batman y quería que batman fuese la la pieza principal del esto entonces eso fue un poquito los fallos aquí veis el murciélago aquí se ve un poquito el murciélago y aquí veis un poco el detalle de la base vale un poco ahí lo veis y un poquito el murciélago entonces eso un poquito aquí empecé a probar un render rápido también pero simplemente como se vería una cosa aproximada un render rápido me di cuenta que meter aquí metales no tenía mucho sentido entonces ya decidí no meter ahí los metales y aquí empecé a probar las capas los distintos cortes pero no me gustaba nada esto como estaba quedando esta punta así parecía me recordaba le dije a mi pareja me recordaba que era la cabeza de un rabel sabéis el personaje aquí que le pones los ojos me recordaba todo el rato a eso no me gustaba no me gustaba y fui cambiando vale y bueno entre esta y esta habría igual unas 8, 9, 10 capas vale que hice pero bueno no saqué el proceso y aquí como veis pues las puntas ya quedan más interesantes no quedan como esa cabeza de un rabel vale ahora ya me gusta más y también el flow ese de hacia abajo y hacia arriba vale cuando caes con una capa como que cae primero la parte que está pegada al cuerpo y después queda flotando la parte más exterior la más alejada no entonces le cambié un poco eso también bueno le metí las arrugas de como expresión de la tela ahí y y bueno habría detallado unas cositas más para dejarlo ya cerrado y creo vale y este este sería ya el si no me equivoco uno de los renders finales si no me equivoco este sería el uno de los renders finales vale entonces como veis aquí podéis podéis ver vale aquí tenemos el personaje ok va tan lento porque tiene muchos millones y está está decimado vale porque los decimados aunque tengan menos cantidad polígonos y pesa menos son más jodidos de mover vale entonces aquí para que veáis un poquito hice todos encajes vale que esto todo voy a enseñar a hacerlo en el curso vale bueno ya os he dicho son dos cursos entonces primero haré uno y si sale guay haré el otro vale pero el de anatomía es el que más me importa al principio porque da igual hacer figuras si la anatomía está mal vale entonces lo primero es la anatomía y si sale guay y seguimos con con más cursos pues haremos el de continuaremos esa anatomía y haremos el de las figuras vale entonces eso un poquito ahí tenemos el primer encaje por supuesto estaba metido ahí en el encaje de de esto del cuerpo veis como aquí tengo un encaje aquí tengo otro encaje y lo mismo pues con los pies por ejemplo aquí en este caso los pies están pegados a la hiedra vale aquí tenemos un encaje y aquí tenemos el encaje a la base y aquí lo mismo el encaje al cuerpo o sea a las patas como veis vale ahí se encaja y ahí está el encaje como veis está totalmente cerrado el tema de del cinturón y todo o sea que para que sea una pieza bien sólida vale y luego pues lo mismo con con todo o sea los los brazos que se encajan ahí vale y se imprimen por separado y después se junta se junta todo y lo mismo con la base con la base grande vale ahí tenemos un encaje que se encaja ahí donde está bueno esto es otro encaje distinto vale y ahí se encajaría la base aquí y el otro ahí como tres piezas distintas vale entonces pues bueno este ha sido vamos a cambiar a este vale ahora parece que está poco trabajado este no pero bueno ya veréis que cogerá forma poco a poco entonces pues bueno ese es un poquito ¿cuánto llevamos? 46 minutos no está nada mal no está nada mal voy a cambiar a esto otra vez perfecto pues ya veis un poquito todo el proceso que ha habido todo todo lo que lo que he pasado anécdotas por ahí también que he contado y nada espero de verdad que os haya servido si tenéis alguna pregunta del proceso o puedo explicar en algún vídeo también pues lo haré pero por lo menos espero que hayáis visto cuando he posado el personaje que cuando he posado no me ha preocupado romper la anatomía como he reesculpido los cambios de las capas la base el detallar rápidamente simplemente para ver hacerte la idea de cómo se podría ver pruebas todas las cosillas que seguramente pues muchos igual estáis pasando y tendréis sensación por ejemplo el de borrar cosas esa sensación de joder tengo que borrar esto que he hecho que he pasado tanto tiempo tal no sé qué entonces no os preocupéis y también hemos pasado también la experiencia de la cabeza que un día esculpí y quedó peor que la anterior entonces pues suavicé todo y empecé a esculpir de nuevo y seguramente os habrá pasado muchas me habéis dicho empiezo a esculpir y me queda peor que el día anterior y muchas veces es así o sea muchas veces es así hay días que te despiertas bien otros días mal y no solo días sino que muchas veces si llevas muchas horas ese día trabajando llega al final de día y si si haces algo al final del día igual ya la cabeza está cansada y te sale un poco mal y luego te despiertas al día siguiente descansado fresco y de repente ves todos los fallos de golpe entonces dices ostras pero cómo pude hacer esto yo ayer entonces no es nada algo personal vuestro ni nada tranquilo no os preocupéis lo más mínimo por eso y poco más la verdad que lo que siempre digo si os ha servido de verdad yo ya estoy contento es mi objetivo la siguiente semana igual subiremos una corrección de clase vale para que vayáis viendo un poquito a ver que bueno lo que estamos dando en clase un poquito un día damos la teoría toda la teoría y otro día vamos de la semana corregimos todas las entregas que me hacen los alumnos entonces si que voy a coger hay un ejercicio que hice bueno una corrección que se trata un poquito de las proporciones básicas del cuerpo y de algunas formas en concreto vale no me meto en detalles ni mucho menos sino que arreglo primero la base y creo que os puede servir porque igual a muchos os pasará lo mismo entonces igual traigo esa corrección porque ya sabéis lo que intento con esto es ayudaros lo máximo posible y si lo consigo pues mira me alegro un montonazo vale así que nada me despido por aquí darle un like que agradece muchísimo todo el apoyo todos los comentarios que recibo es una maravilla de verdad o sea estoy súper súper contento el muchas veces entrar ahí y contestaros ya sé que tardo un poco en contestar pero es porque paso muchas horas contestando entonces prefiero coger un momento de contestar y no estar como todos los días no sé cuántas horas o minutos prefiero trabajar bien y luego coger un momento a la semana o lo que sea y decir voy a leer todo o muchas veces lo leo pero el momento de contestar lo contesto todo de golpe ahí un día a la semana y así pues bueno paso mis dos horas o tres contestando ahí cosillas pero es súper gratificante ahí el leer tantas cosas increíbles y además la comunidad que creamos muchos os contestáis entre vosotros os ayudáis tal la verdad que es una es una maravilla jamás pensé que podría podríamos crear una comunidad tan sana alguno aparece por ahí insano pero en general la verdad que es increíble pues nada os dejo por aquí cualquier duda que tengáis en los comentarios si es corta la duda os respondo por los comentarios la duda si no me lo apunto para un vídeo y lo respondo para más gente y tal y poco más nos vemos en el siguiente compartidlo por ahí en el vídeo ya sabéis que ayudáis muchísimo y adiós un poco más